Con el fin de distribuir el acceso a los servicios de salud en el área metropolitana, el gobierno de Guatemala lanzó hoy el Centro de Atención Permanente, CAP, de Fraijanes, la red metropolitana de salud pública, la cual beneficiará a no menos de 4 millones de guatemaltecos que habitan en los municipios aledaños a la capital guatemalteca. Disminuyendo la cantidad de pacientes que llegan a los hospitales, dándole seguridad a los pobladores de cada lugar que no tienen que hacer colas desde las 5 de la mañana para ir al hospital Luzbelo de San Juan, desde este lugar hasta San Juan. Todo eso va a beneficiar, va a disminuir costos para los pacientes, etc. El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Carlos Soto, indicó que se espera llevar esta red más allá del departamento de Guatemala, ampliándola a Quetzaltenango, Escuintla, Cuilapa, San Marcos, Huehuetenango y Quiché. El gobernante Jimmy Morales agradeció a los alubristas por el servicio que prestan a la población. Agradecerles el trabajo que hace cada uno de ustedes, como enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras, que realmente hacen una labor que nadie más hacemos. Una labor que realmente se necesita una virtud grande y que ustedes la tienen, Dios la puso en sus corazones, y que ese servicio quizá nunca vaya a ser reconocido en la magnitud que debe serle reconocido a cada uno de ustedes, pero con la representación que tengo les quiero agradecer. La red está integrada por ocho centros de salud y cinco maternidades periféricas, y contará con la asistencia de pediatras, internistas, ginecobstetras y traumatólogos, además de contar con equipo de Rayo X digital y laboratorios digitales. Para DCA TV informó Noe Pérez.